Fusitora, o también conocido como Isho, es un almirante de la marina un tanto peculiar, ya que a diferencia del resto de los almirantes que hemos conocido, este sí que tiene los huevos para decir lo que no le gusta de la organización y hacer lo que le da la gana con tal de velar por la gente inocente y los civiles en general. Básicamente es un verdadero marine de corazón. Obviamente hemos conocido más como él durante toda la historia, pero nunca alguien de un alto mando como lo es un almirante, y es por eso que me gusta tantísimo este personaje, ya que está creado para que al fin podamos apoyar a un marine con el potencial de que puede llegar a cambiar las cosas. Así que como estáis viendo en el título, os traigo toda su historia completa de todo lo que sabemos a día de hoy, porque ya os voy avisando de que sus inicios no los conocemos con exactitud. Tenemos algunos datos fuera del manga y en los SBS, pero poco más. Pero bueno, creo que con lo poco que hay de él se puede sacar muchas conclusiones interesantes. Así que no hago más larga la introducción y empezamos con la historia de Fusitora, el marine más honorable. Hace 54 años atrás nació en algún lugar un niño al que llamaron Isho. Este actualmente es conocido como Fusitora, y de momento lo siento, pero no tenemos mucha información de su origen más allá del hecho de que es originario de alguna isla de la Grand Line. Obviamente esto está sujeto a cambios, no es la primera vez que pasa en la obra que Oda cambia el lugar de nacimiento de alguien, ya que no salió específicamente en el manga, sino en unas databooks. Sin embargo, debido a lo aclarado hace poco a través de un SBS, la espada que actualmente empuña, es decir, la Yakuza Kassen, es una Saijo Wazamono, es decir, una de las Meito de grado supremo y proviene del país de Uano. Cabe aclarar que es la espada que viene de allí, no él, esto debido a que fue forjada por un herrero de la familia Fugetsu, la cual proviene de esa isla. Debido a esto, podríamos asumir que Fusitora tiene algo que ver con este lugar, ya sea porque le llegó a visitar en algún momento o porque su familia o incluso él mismo provengan de allí. Eso sí, repito, no está confirmado de dónde proviene él. Avanzando un poco más en la historia, en algún momento del pasado, el almirante tomó la decisión de cegarse intencionalmente. Esto porque, dicho por él mismo, no estaba dispuesto a mirar las desgracias que ocurrían en el mundo. Ya me imagino que estaréis pensando en que este tipo es sumamente radical, cosa que es cierta, pero tened presente que esta es una de las características bastante resaltantes del personaje, y de hecho esta acción refleja muy bien su forma de actuar, la cual veremos más adelante. En algún momento de su vida, este se comió la Zushi Zushi no Mi, la fruta paramecia que le permite emitir ondas gravitatorias. Además, durante el salto temporal, Isho fue ascendido al puesto de almirante de la marina por medio del proyecto de reclutamiento mundial, el cual tenía como objetivo compensar el hecho de que dos de los tres almirantes de la marina que ocupaban el puesto durante la guerra de Marineford dejaran sus puestos. Recordemos que Aokiji dejó la marina y Akainu ascendió almirante de flota, por lo que ya no estaría disponible para realizar sus antiguas labores. Gracias a esta situación, tanto Fujitora como Ryokugyu ocuparon sus puestos, siendo así sus reemplazos, y según lo dicho por Fujitora, él decidió aceptar el puesto para intentar cambiar el mundo dentro de la organización. Y esto es muy curioso, ya que no es que hayan ascendido dos vicealmirantes a almirante, sino que encontraron dos personajes poderosos que no estaban en ninguna facción. Es decir, ni pirata, ni marine, ni revolucionario para estos dos puestos. Pero bueno, la cosa es que sí vimos cómo intentó cambiar el mundo con su posición, ya que más adelante veremos que condicionó mucho en la trama de la abolición de los Ichibukai, a la cual también lo apoyó Smoker después de reunirse con él. Y es que en ese momento el almirante escuchó atentamente cuando Smoker le comentó lo molesto que estaba por la situación que ocurrió con Crocodile en Arabasta, que en resumen fue que literalmente el gobierno mundial y la marina intentaron ocultar lo más que pudieron los crímenes de Crocodile para no quedar mal ante el ojo público. Ahora bien, entendiendo todo esto, porque ya os digo que era necesario explicar este contexto, ahora sí toca hablar desde la primera aparición del personaje en la historia. Y es que llegamos al arco de Del Rosa, donde Fujitora fue mandado al lugar por órdenes de Akainu para que se encargara de Trafalgar Low y de Monkidi Luffy, puesto que la marina ya se olía que se armaría un conflicto en esa isla por culpa de ellos. Dicho esto, Fujitora estaba presente en el mismo bar a donde fueron a comer Luffy y sus nakamas al principio del arco. Allí Luffy le avisó a Fujitora que le estaban haciendo trampas en unas apuestas donde participaba. Este le dio entender al almirante, el cual era plenamente consciente de que era Luffy quien se lo estaba diciendo, que no era una mala persona aparentemente, por lo que decidió dejarle tranquilo de momento. Más adelante, mientras estaba desarrollando la competencia del coliseo por la mera Mera Nomi, este solicitó tres acorazados de la marina como refuerzos, haciendo énfasis en que también les llevaran muchos marines médicos. Esto último porque, según él, era mucho más importante resguardar la vida de las personas a las que debían de proteger que aniquilar a quienes debían de atacar. A través de esta acción, ya desde bien temprano se nos dejó bien en claro que Fujitora era ese tipo de marine que buscaba una justicia con la que empatizara el espectador, y esto justificaría una decisión que tomaría en el final de este arco. Pero, continuando con la historia, más adelante le vemos entrar en conflicto contra Falgar Low en la playa de Greenbeat. Allí Fujitora tuvo una confrontación triple junto a Doflamingo y Low. A este último le preguntó acerca de las intenciones que tenía él y Luffy y si realmente estaban en una alianza, y Low le respondió que sí, que estaban en una alianza pirata. Así que Fujitora decidió pelear contra él, derrotándolo evidentemente. Sin embargo, gracias a que se despistó por la intervención indirecta de los sombreros de paja, Low se le escapó. Eso sí, esta situación dio a pie a que el almirante fuera en contra de la alianza entre ambas tripulaciones. Por eso mismo, más adelante chocó espadas con Zoro para defender a Doflamingo, puesto que para ese momento de la historia creía que los Mugiwara estaban allí para causarle daño a los inocentes. Pero a medida que seguía desarrollándose todo el incidente, este empezó a desconfiar de Dofi, hasta el punto de que se lo hizo saber cuando estaba en su castillo hablando con él. Esto hizo que Doflamingo le atacara, pero como debía mantener la postura de la marina ante la situación, Fujitora no le contraatacó. No obstante, esta decisión envejecería muy mal, ya que al poco tiempo de este suceso, el plan de Kiros, el soldado juguete, fue un éxito rotundo y liberó a todos los personajes transformados en juguetes. Esto causó mucha conmoción en el lugar, puesto que salieron a la luz todas las injusticias que cometía Doflamingo como gobernante del país. Debido a esto, Dofi activó su jaula de pájaros para eliminar a todos los testigos de sus crímenes, y la contramedida de Fujitora para esto fue la de ordenarle a sus subordinados que priorizaran la protección de los civiles antes que otra cosa. Eventualmente, Fujitora se cruzaría con el segundo al mando del ejército revolucionario Sabo, con el cual tuvo un enfrentamiento, pero no se alargó demasiado ya que ambos dejaron de pelear, puesto que se dieron cuenta que coincidían en cuanto a lo que buscaban como objetivo, proteger a los ciudadanos. Es aquí cuando Sabo aprovechó la oportunidad para advertirle que esa ideología que tenía, siendo como es realmente la marina, le ocasionaría problemas, y luego de esto cada uno se fue por caminos distintos. El almirante fue en dirección al lugar donde estaba el antiguo rey Riku. Ahí este le comentó que decidió apostar por Luffy en esta situación, haciendo referencia al momento en que se conocieron. Y es que Fujitora llegó a esta conclusión luego de darse cuenta de que los buenos no eran realmente buenos y que los malos, entre muchas comillas, estaban buscando la justicia. Gracias a esto pudimos ver a la marina, en el momento clímax del arco, actuar en conjunto con los Mugiwara y el resto de personajes del lugar, intentando evitar que la jaula de pájaros se encogiera, siendo él de hecho quien empujó junto a Zoro y a Kinemon para lograr ese cometido. Esto le llevó a confrontar a Luffy, aunque en este enfrentamiento Luffy al ver que era ciego fue tan buena persona que le fue avisando en la dirección donde atacaba, cosa graciosa ya que si Fujitora hubiera querido, le habría ganado muy fácilmente en ese momento a pesar de estar ciego. No obstante, luego de ello Luffy logró quitárselo de encima, pero antes de que el marine le empezara a perseguir, los habitantes de la isla intervinieron para que le dejara ir. Aquí Fujitora percibió las buenas intenciones de todas las personas y se dio cuenta de que no estaba aplicando la verdadera justicia intentando castigar al salvador de la isla, por lo que decidió dejarle escapar a pesar de que eso le haría ser sancionado por su superior. En ese momento Fujitora empezó a pensar muy bien de Luffy y dijo que ojalá no haberse cegado, para así poder ver la amable cara de Luffy, aunque está 100% seguro que es una cara muy agradable. Que por cierto ya le preguntaron a Oda cómo Fujitora se imaginaba a Luffy en un SBS y esto es lo que dibujó, un poco troll pero así funcionan los SBS con Oda. Luego de todo esto que os he contado, Fujitora estaba a bordo del acorazado que trasladaba a Doflamingo, allí tuvo un enfrentamiento con Jack, el comandante de Kaido, este intentaba liberar a Doflamingo pero Fujitora logró evitarlo. Pero después de ese incidente no supimos nada más de Fujitora hasta el levelly, allí tuvo una conversación con el rey Riku y con el rey cobra de Arabasta, influyendo así la decisión que ambos tomaron de proponer la abolición del sistema de los chibukais, logrando así el objetivo que en algún momento se propuso Smoker al ver las injusticias que cometían los piratas que ocupaban esos puestos. Al final la propuesta fue aceptada y más adelante Fujitora se vería envuelto en el incidente que ocasionó el ejército revolucionario en Mariejoa. Allí debido a su posición en un principio tuvo que luchar junto al almirante Ryokugyu en contra de Sabo y el resto de miembros del grupo invasor. Sin embargo posiblemente debido a que se entendieron entre Rosa viendo que los dos comparten los mismos ideales, este dejó que se escapara del lugar, ocasionando así la molestia de Ryokugyu. Que una parte graciosa de esto es como Fujitora quería destruir todo el lugar ya que él sabía que los tenrubitos eran los malos, así que no le importaba arrastrarlos a todos, algo así como hace a Kainu con los piratas, destruyendo incluso marines en su camino. El caso es que tras todo esto lo normal sería pensar que Fujitora sería destituido de su cargo por a Kainu, pero sorprendentemente luego de la invasión se mantuvo en el puesto y le vimos recibir una llamada de sus superiores mientras estaba en un acorazado combatiendo enemigos. Eso sí, aquí acaba su historia ya que de momento no se ha vuelto a saber nada de él, pero es posible que cuando aparezca nuevamente se la lie otra vez a sus compañeros de la organización, aplicando esa justicia que verdaderamente él cree. Y poco más familia, espero que os haya gustado su historia, si es así un like y un sub se agradece un montón y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!